Me has aparcado en doble fila, menos 5 puntos del carne. Pacho, aquí cogen novatos de policías, novatos de pilotos. Ya te lo contó tu abuela, ¿cómo? No, 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 me lo contó un tío que no lo conocía prácticamente nada. Tendría unos 35 años. Que había hecho submarinismo no sé dónde, en Egipto o no sé qué historia. Tal cual me pasó, se lo conté a Javi. Digo, ¿lo conté? ¿Tú esto lo ves normal? Tengo ahí los mensajes. Corred, insensatos. ¿Cómo estás? Ese helicóptero salió de la nada. Supongo que no tendrás una llave en uno de esos bolsillos. Por desgracia, no. Pero, ¿cómo lo llevas? Ya sabes, al pie del cañón. Está bien. ¿Sabes de tu hermano? No, aún no. Claire, tranquila. Seguro que lo encontramos. O más o menos. Deberías irte ya. No te preocupes por mí. Cuídate también. Claire, debes irte. ¡Ya! Eh, saldremos de esta. Los dos. Marvin, tengo un problema. Herramientas de cortar. Los zombies me... Vean. Marvin, ¿me recibes? Marvin. Marvin está mutando, macho. Vale, y esto da la parte inferior, zona del inicio, donde hicieron trizas a este tipo, ¿no? Oye, loco. Te he traído la tirita. ¿Te vale? No, ¿quién eres? ¿Quién eres? Suéltame. ¿No es este el zombie del Fernanfloo? Ponte a subir vídeos, cabrón. Ponte a subir vídeos, cabrón, 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 cabrón. ¡Uf! ¡Uf! ¡Quita! Uy, ha caído en una posición un poco provocativa. Joder, cómo está el cuerpo de policía, ¿no? Hacen glúteo todos los días en el gimnasio. Macho, pero, tío... Bueno, hace glúteo y también hacen acrobacias, tío. Madre mía. Oye, tú cuando mueras, mueres... Mueres a lo épico. A Voltereta. Que te crió. Estos zombies. ¿Tú qué tienes, loco? Creo que tenemos un pequeño problema. Vale, podemos hacer una cosa. Deberíamos de utilizar una planta por estar en... En punto medio. En atención. Lo que no te mata te hace más fuerte. Vámonos. Qué cabrón. Este era un mirón. ¿Cómo? No, no quiero tapar la ventana. Quiero recuperar mi cuchillo. Fuck. ¿Pero qué? ¿Ya? ¿Pero coge el cuchillo, huevón? Ahora. Objetivo. Baúl. Dejamos cosas y volvemos. No hay prisa. Mierda. Doble mierda. ¿No podemos salir? Tienes que estar de coña. ¿Podemos dar la vuelta por la parte de arriba? No estoy seguro. Hazme compañía en estos momentos. ¿Qué coño? No lo... Ay, no me jodas. Ah, mierda. Que aproveche. Y por el culo lo he hecho. No me jodas. ¿No podemos pasar? Bueno, en principio podemos pasar, pero a duras penas. Es hora de sacar los pasos prohibidos. Creo que le darán igual los pasos prohibidos a este tipo. Cuesta distinguir dónde están las cabezas por las llamas. Paso que voy ardeando. Oye, ¿y el cuchillo? ¿Se agotó? ¿Se agotó? Hemos tenido pérdidas, ¿eh? Una granada, el cuchillo... Hace bastantes días que no entras al directo. Hace bastantes días que no hago directo, amigo mío. Justo le estaba comentando al principio del stream. Me he perdido dos series y me ha dolido en el pecho. ¿Esto adentro? ¿Cómo vamos? Más o menos. Se me ha corrompido de alguna forma que no logro comprender uno de los discos duros. No lo voy a usar más, por si acaso. Pero... Hay una forma que es con los típicos... Que puedes recuperar cosas que están ya borradas. Pero obviamente no puedes elegir lo que tú quieras. O sea, empieza a recuperar cosas por un tubo. Lo primero que hice fue pasar un barrido al disco duro... Hay que guardar primero también. Al disco duro entero. Y recuperaba vídeos y partes de ellos. Pero el problema es que esos mismos vídeos estaban... Corrompidos, crasheados de alguna forma. Daba el típico error de 0x, no sé qué, no sé cuántos. Y no se podía reproducir de ninguna manera. Probando incluso diferentes reproductoras de vídeo. Hay varias cosas que puedes hacer con programas como vídeo repair y demás. Pero el problema de eso es que se tarda un montón. Y solo lo puedes hacer de uno en uno. Entonces... Prefiero darme un tiempo y ya volver a grabarlo cuando... Recuperar las ganas que... Martirizarme mentalmente y volver a grabarlo simplemente por el hecho de grabarlo y tenerlo ahí. Es una pena. Pero bueno. Originalmente yo pensaba que el tema de utilizar discos duros dedicados a los vídeos y demás... Iba a ser lo más seguro, pero realmente no hay nada como tal seguro. Quizás hacer copias, pero también el tostón... Que es lo que voy a empezar a hacer a partir de ahora. Hacer copias. Sobre todo de las grabaciones, no de los vídeos ya editados y demás. Grabo por ejemplo esto. Y antes de comenzar a editarlo, lo... Lo duplico y lo meto en diferentes... Discos duros. Macho, tú no mueres, tío. Vale, y esto es la válvula. ¿La válvula dónde era? No me acuerdo. Arriba del todo, pero no me acuerdo en qué lado. En el opuesto. No sé si es la solución más práctica y eficiente, pero... Es lo primero que se me ha venido a la mente. Y mantendré en posesión esos vídeos duplicados, esos archivos, esos directos, hasta que estén subidos por completo al canal. Una vez eso, ya se puede eliminar incluso de... De ambos lugares. Hasta entonces... Que permanezcan ahí. Como es, situaciones desesperadas requieren medidas... Drásticas. Y el fusible. Pero, antes de ir por ahí... Tenemos que ir por aquí. Porque abrieron una puerta. Y en esta puerta hay... Bueno. Un poco de esto, un poco de lo otro. Un poco de aquello. ¡Mierda! Vamos bien, eh. Pólvora de calidad amarilla. Deberíamos conseguir la escopeta. Pero no me acuerdo dónde. Vale. Vamos por partes. Lo primero... Guardar. Y lo segundo, pensar. Eso ya es más difícil, pero hay que hacerlo. ¿Cómo ordenamos esto? Ordenar. Ahí está. Vale. Cinco de pólvora. Recopilación de todo lo que tenemos. Vale. Objetos de misión. Solo tenemos esto. Medallones que de momento son... Inservibles. La joya. No sé dónde hay que colocarla. Una gema de aspecto raro. Y tenemos la weapon cart, que esto es en la armería, pero también, aprovechando que vamos a esa zona, deberíamos ir con las teclas, pero dudo que sea posible. Y tenemos la manivela redonda. Que la manivela tiene que ir en la parte de arriba donde la salida de humos. Del vapor o de lo que sea. Esto te daba acceso, no a la riñonera, me refiero a la tarjeta, pero sí que daba acceso a la escopeta. La escopeta de maquillaje de los Simpsons. Sonríe, bitch. Mierda. Tenemos aquí otra puerta, pero no podíamos. Y aquí necesitamos lo del C4. Bum, bum, baby. A cualquier superviviente. Considerad esto como un regalo para quien tenga la mala suerte de seguir con vida. Mantened los ojos abiertos si veis a esos cabrones que aparecen desollados en vida. Los Lickers son ciegos, pero su ídolo compensa con creces. Así que mientras no vayas por ahí a lo loco, a tiro limpio, deberíais poder pasar desapercibidos. Creo. En cualquier caso, haced como mi abuela y moveos a paso de tortuga. ¿Entendido? Bueno, no quiero irme, pero el deber me llama y tengo que vengar a mi amigo, David. Te mueves por ahí despacito, te cagas encima. Uy, escucho el pedito. Mierda. Ese pedo fue mi perdición. ¿Estabas poniendo mods en el Resident Evil 4? ¿Pero qué lo juegas? ¿En la Play 2 o en el ordenador? Macho, ¿dónde era lo de la válvula, tío? Ah, es aquí, es aquí. Y, en principio, mira, nos habíamos dejado esto. Caja fuerte portátil. Examinar. Ah. Ah. ahí la tenemos tecla de repuesto es una de ellas ya vamos con más ganas a esa zona pero un segundo duchas oficina armería a la armería no es lo otro no teníamos una parte de la armería será otra cosa no hay como ah no es una sala de taquillas creo espérate cómo se cambia aquí de planta depósito de seguridad no es lo mismo aquí ya de armas pues sí a mí no me engañes esto no se ha puesto así de sucio por el apocalipsis aquí pillabas pie de atleta fijo de atleta mano de atleta también dónde están esos líquores ahí están no 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 poco a poco hostia me he cagado tío pensaba que eso iba por mí no me jodas esa lengua hace maravillas ahora que te den el maldito problema es este otra vez sin espacio bueno por lo menos hay cosas que podemos acumular volveremos hay que acordarse no me acuerdo necesitamos algo del pendrive y no sé qué historia tiempo al tiempo circular interna 22 de septiembre de 1998 nota de reubicación interna de los suministros combinación de tres cifras de la caja ignífuga pasa de la oficina 2f de los stars a la oficina oeste 1f la combinación es izquierda 9 derecha 15 izquierda 7 cambiad la combinación cuando lo leáis departamento de mantenimiento rpd deberían apuntarme esto para luego no estar consultando los los rollos muy buen freak tengo por aquí un poco de papel no de fumar toma nota que la semana que viene te hago examen tío power fuck yo en principio comienzo la semana que viene lo de ciber tengo ganas espera espera cambio de chip como la abuela un segundo volvemos guardamos cosas esto a donde da a parar a la zona de abajo sala de espera aquí está la estatua y podemos ir al salón principal tenemos dos opciones dar toda la vuelta hacia atrás o ir por aquí pero eso sí nos tendríamos que saltar el almacén de sábanas eso nunca me detuvo cuidado no me jodas patada en el pecho y muévete no ha colado tío oye chris me mola más tío chris pegaos tíos marvin munición de escopeta para adentro total vamos prácticamente sin ella o sea que para qué arrastrarla con nosotros Ya perdí. Cuchillito, cuchillito. Perdí la partida. ¿Qué te tengo dicho? Vale, aquí necesitamos otra llave. Aquí no se pierde. O es problema de la conexión o de los compañeros. Pero perder nunca se pierde. No sé por qué volvemos aquí. Sí, sí. Creo que lo tenemos todo, ¿no? Casi todo. Mierda. No está mal. Ya está, no hay nada más. Me vais a dar un segundo. Estoy meándome que te cagas. ¿Eso no lo puedes coger? No. Y en una de estas me voy a asustar y de la presión me voy a mear. O sea que... Ahora vuelvo. Darme un segundito. Vamos a terminar de limpiar esto. ¿Esto qué es? Ah, vale. Sí, la batería. Ya sabía yo que nos dejábamos algo. Lo que no tengo ni idea es de qué demonios es esta batería. Una batería de 9 vatios. Normal y corriente. Vale, pues lo dicho. Tardo nada. Mierda, ya no me hago speedrun, ¿eh? No he puesto pausa. O sacamos mala nota y pasa lo que pasa. Vale, ok. Pequeño vistazo al mapa. ¿Qué es esto en las duchas? Ah, la cerradura con dial. Gato mecánico. Que no podemos nada. Albacén sabanas tampoco. Pues sí, hay que ir al otro lado. ¿Poca vida? ¿Cómo poca vida? Poca vida. Bien hecho en recordármelo. Macho, tú no aprendes o cómo va el rollo. ¿Ves? Y esto es lo que no quiero. Mientras matamos al huevones... Se van juntando y luego tenemos que acabar con todos ellos. Y es en plan, tío, tengo poca munición. Está bien. Aún vive. Mira que te dije. No cenes de más. ¿Ves lo que pasa? ¿Dónde es? Es arriba, ¿no? No acuerdo. No, 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 no. No es arriba, es aquí abajo. ¿Qué demonios? Y aquí tenemos otra caja fuerte. ¿Puede ser esta? ¿El código? Bueno, solo hay dos cajas fuertes. Si no es esta, es la otra. Por descarte. Mi coño ha apuntado aquí, tío. Izquierda, nueve. Justo lo he hecho al revés, ¿verdad? Derecha, quince. E izquierda, siete. Madre mía. Lo que sí, vamos a volver y dejar cosas. Me vale. No, dejamos a estos dos tipos aquí dentro. Pero de algún modo podemos atraerlos, llamar su atención. ¡Oye! Tengo un Shugus. No le gusta el Shugus. Ah, el grandullón hay que matarlo. ¿Está muerto? Está muerto. ¿Cuántos usos tiene el cuchillo? Aparentemente tres. Me vendría arriba y colocaría en ambos sitios, me es indiferente, la tecla. Pero hay que echar, no hay que ser tontos, hay que echar un vistazo a qué nos conviene. Más ahora mismo. O sea que, no, no, no. Seguramente para la riñonera te pidan las dos, pero... Esto nos pertenece. ¡Soldado! ¡Ha sido ascendido! ¡Puf! Bien. ¿Qué teclas faltan? La ocho y la nueve, ¿no? En efecto. No. Es la dos y la tres. Idiotis. Eso lo podemos abrir ya. No, no, no. Pero, macho, ¿qué pasa? ¿No puedes darle sin tener que colocar las teclas? Que tienes problemas. Esto es dos y tres. ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón! Dos, vale. Munición de escopeta. Esta la podemos abrir. Esta también. Nah. Triste cuchillo. Dos. Conviene prácticamente el dos. Por mayoría. El otro simplemente te permite sacar un cuchillo de mierda. Hemos dicho el dos, ¿no? Uno, cero, nueve. Uno, cero, seis. Y del resto no me acuerdo. Uno, cero, dos. Estupendo. Un rollo de película. Dejamos pendiente dos taquillas. Dos, cero, ocho. Dos, cero, ocho. Oye, en verdad esto es una tontería porque conforme la has puesto también la podrías quitar y cambiar. Veniendo al otro lado y darle al código. O quitas la del siete y la pones en el tres. Pero bueno. Aquí hay pocas luces. ¿Qué hemos dicho? Hablando de pocas luces, las mías. ¿Es uno, cero, siete? Noop. Uno, cero... Pero mierdas, dos, cero, ocho. Locos y locas. Yo, yo, yo. Los, cero, ocho. 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 Gracias.